Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo mi opinión y la solución más barata señal al Quaison que sale el día de hoy Este Quaison anticipo que no he visto la solución, pero va a costar en torno a 260.000 monedas más o menos Es previo similar al de Witzel, va a costar porque piden lo mismo, es únicamente que en este pin carta SIF que eso va a aumentar un poco el precio Aquí está Quaison, vean, aparentemente tiene buenas stats, tiene buen ritmo, buen tiro, buen pase, buen regate y buen físico Pero gente, un delantero con medio medio, uff, bueno es media punta, uff, ahí ya empieza a flagear la cosa Vamos a los movimientos hábiles, 3 de skills, 3 de pie débil, uy gente, en este FIFA 3 de skills, 3 de pie débil en un jugador ofensivo Luego vamos a los rasgos, no tiene rasgos, vamos a las stats, aparentemente aquí sí, pues buen ritmo, tiro brutal El pase pues también está muy bien, aunque el pase largo 84 para un media punta Siento que le falta un poco, efecto 80 para un media punta siento que también le falta un poco Regate, ese sí es brutal gente, el regate es brutal de este jugador, energía muy buena y muy buena fuerza para su estatura Lo que más puede ser una ventaja en esta carta es que es un jugador muy alto, con un 83 se me parece un jugador alto y que tiene muy buen regate Así que aparentemente esos dos stats serían brutales, pero gente, yo no me lo haría porque Siento que el hecho de tener un delantero, gente, con 3 de skills, 3 de pie débil, este FIFA, que este FIFA es, yo creo que lo más importante es el Tener un jugador completo, este, yo no me lo haría, pero ya es decisión de cada quien, gente, hacérselo o no ¿Qué le pondría a este delantero? Le pondría a Halcón, para ponerle 99 de ritmo Quedaría con 97 de tiro, prácticamente con todo 99 en el tiro menos los penales Y quedaría con un físico de fuerza 99, energía 96 y salto 79 y 78 de agresión Yo le pondría a Halcón, sobre todo para el tema del ritmo, para que ya quede hiper chetado, gente Porque pues regate no le hace falta y tal, ¿no? Vamos ahora sí a los demás ¿Qué jugador por link de su nacionalidad? Recomendaría Ibra, este Ibra, gente, yo lo he probado Lo probé bastante en el FUT Champions y la verdad es que es bastante bueno Este sí tiene 5 skills, una ventaja más, tiene medio, bajo, o sea, es mejor para mí, para un delantero, tener medio, bajo A tener medio, medio, porque medio, medio, te va a bajar bastante Y se te va a quedar perdido, medio, bajo, le pones en instrucciones, quedarse arriba al defender Y ya se compensa, 5 skills, 4 epidévil, ahí ya le gana brutalmente a Quizon Un ritmo que le pones un cazador y queda mucho mejor, pero igual es un ritmo aceptable Tal vez eso fue lo que más puede bloquear este Ibra, pero un tiro brutal Muy buen pase, regate, falta balance, pero para un jugador de salatura, 1.95 está bien Muy buena fuerza y buena agresividad La verdad es que este jugador es muy bueno, yo lo he probado Es como un Cristiano Ronaldo barato, vale como 50.000 monedas, gente Luego Lewandowski, ya sea en su versión de 93 o la de 94 Pongo la de 93 porque es la que vale como 200.000 monedas Entonces, se asimila bastante el precio al de Quizon Este, pues es mucho mejor que Quizon, evidentemente Elevado, medio, en ataque, lo cual es muy bueno Prefiero que tenga elevado en ataque y medio en defensa Porque así no va a bajar tanto 4-4, que para mí de 4-4 en adelante ya es aceptable para un delantero Este ritmo, lo mismo que Ibra, puede ser su mayor debilidad Pero aún así en ese tipo de jugadores tan top, no ocupas irte corriendo Este año no ocupas tanto ritmo, gente, analícenlo No ocupas jugadores bestialmente rápidos Así que lo importante aquí es, sobre todo, tiro brutal Ese jugador, brutal Pase muy bueno, acepto el pase largo Pero pues, para un delantero Este, si lo colocas delantero no vas a sufrir Si lo colocas de MCO, ahí sí le va a faltar Regate, vean su regate Para su estatura Que mide 1-84 Tiene regate brutal, gente Energía muy buena Fuerza brutal Cabeceo y salto muy bueno Agresividad brutal Esta carta, lo recomendaría antes que Quaison, la verdad Quaison con 3-3 no va a funcionar, gente Y por último, por estándar de precio Este vale, creo que por 180.000 monedas lo conseguimos ahorita Mané, elevado en ataque, medio, en defensa 4-4 Ritmo brutal Tiro muy bueno Pase, le falta un poquito, tal vez Aquí flojea un poco Regate muy bueno, gente Energía muy buena Le falta fuerza, nada más Este jugador Esta carta es brutal, gente Yo la he usado Menos usaban contra, gente Es brutal Esta carta es un mané delantero bestial Así que si usan Premier o otra liga Y pueden meterlo a este mané Yo lo metería, gente Y pues bueno, esta es mi opinión sobre este Quaison Y vamos a ver la solución, gente Bueno, gente Aquí estamos con la solución de Quaison Nos dan dos sobres Que pues algo podemos recuperar Y Quaison vale 145.000 monedas, gente Así que Vamos a arreglarlo en ciento Es que vale 140.000 en Xbox 142.000 en Play Vamos a dejarlo en 140.000, gente Vamos a empezar con esta plantilla de la Bundesliga Esta vale 46.000 monedas en ambas consolas, gente Empezamos Este es el equipo Para empezar Nos ocupa cambio de posición en el TAT En portería vamos a utilizar a Silessen Silessen 2.500 en Xbox 2.200 en Play Luego James Rodríguez 9.200 en Xbox 8.900 en Play DigiNene 2.900 en Xbox 2.800 en Play Garay 2.700 en Xbox 3.300 en Play Pablenka 3.700 en Xbox 4.300 en Play William Carvalho 2.200 en ambas consolas Hamsik 3.900 en Xbox 3.500 en Play Gonzalo Guedes 2.800 en Xbox 3.400 en Play Fekir 4.500 en Xbox 4.700 en Play Luego Aspas 9.600 en Xbox 10.750 en Play Y por último Borja Iglesias 1.800 en Xbox 1.600 en Play Y con eso tendremos la primera plantilla Vamos a la segunda, gente Que esta plantilla Es la que es un poco más cara Vale 104.000 en Play Y 102.000 en Xbox Empezamos en portería con Waita Waita 18.250 en Xbox Y 22.500 en Play Dadich Lateral Derecho 3.000 en Xbox 3.700 en Play Matip 1.700 en Xbox 1.600 en Play Fabinho 9.000 en ambas consolas Muslera 30.500 en Xbox 32.750 en Play Henderson 2.600 en Xbox Y 2.400 en Play Ndidi 3.500 en Xbox 3.700 en Play Bruno Fernández 8.700 en Xbox 9.100 en Play Mares 5.900 en Xbox 6.100 en Play Bardi 9.000 en Xbox Y 8.700 en Play Y Felipe Anderson 5.600 en ambas consolas Y con esto Completamos el video Así que déjenme su like Comenten y suscríbanse Para seguirnos más videos No olviden de seguirme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch Que también está en la descripción Donde estoy haciendo directos Así que hasta la próxima ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por ver el video.